En Tarija, el diputado Juan Lino Cárdenas lamentó el accionar de algunos médicos contra el Sistema Único de Salud. No todos los colegios médicos del país, hay algunos que han expresado la predisposición de avanzar y encontrar un diálogo con el gobierno, pero también es bueno decir que sí hay algunos sectores que se oponen porque creen que de una u otra forma va a afectar a sus intereses que ellos tienen. ¿Cuáles son sus intereses? Esos intereses son netamente económicos, son netamente económicos que creen que a través de una medida como esta se va a limitar sus ingresos que tienen por su actividad privada y cosa que no es evidente también, seguirá por prescripción constitucional, tiene que existir un sistema de salud público, pero también el Estado garantiza un sistema de atención y de prestación de servicio en el ámbito privado.